Hora de terror se está midiendo en México, vehículos incendiados, balaceras y narco bloqueos han ocurrido como forma de represalia por la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y uno de los actuales líderes del cartel de Sinaloa, hoy conocido como cartel del pacífico. Los policías detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción, los menores afín al cartel del pacífico. No hay pérdidas de vida aún que se están haciendo, tenemos siete elementos de la policía estatal lesionados. La atención se trasladó incluso hasta el aeropuerto de Culiacán. El avión de la Fuerza Aérea, cargado de llevar al hombre de 32 años hasta Ciudad de México, fue atacado por presuntos miembros del grupo narco. Los enfrentamientos paralizaron por completo la ciudad, suspendieron las clases, cerraron hoteles e hicieron un llamado a evitar salir a las calles. Bajo llave así se encuentran los hoteles en Culiacán, Sinaloa. La crisis hizo recordar la ola de violencia que se desató en 2019 cuando fue detenido también el Chapito, al punto que el presidente tuvo que pedir liberarlo para acabar con el caos, pese a que Estados Unidos pedía su extradición. Se alcanza a ver un vehículo, allí en esa gasolinera. Al parecer en ese auto viajaba el líder criminal, conocido como el Neto. Y no ha sido el único hecho de detención. La policía mexicana mató a este jueves en un intenso enfrentamiento a Ernesto Piñón de la Cruz, más conocido como el Neto, líder de los mesicles, brazo armado del cartel de Sinaloa. Hubo un enfrentamiento hoy en la mañana y perdió la vida el dirigente de este grupo. Ahora se teme que ambos casos desaten una ola de represalias y violencia en un nuevo capítulo de la guerra contra el narco en México.